Hola mi gente, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hacer algo, 7 minutos tengo de espacio. Y ayer tenía media hora cuando grabé aquel video. Vamos a grabarle un video de algo que voy a hacer el día de hoy. Algo para mí muy bonito, algo que debía hacer hace mucho tiempo, pero no lo había hecho porque... No me había dado la cabeza, incluso pues ya viene también el día de la madre. Y viene el cumpleaños de esta persona tan especial para mí. Ahorita les decimos, solo voy a... que la Yeldi se pase aquí. En el tiempo donde yo me quedé sola, que yo me quedé con mis hijas solitas, bueno, como al año, un poco más del año. Bueno, yo pues tenía la Yeldi pues de 5 meses, 6 meses por ahí. Y no, pues no podía ir a trabajar a otro lado, ¿verdad? Y esta persona muy especial, le puedo decir que me acogió. Y me acogió porque alguien que tiene un niño chiquito, no le dan trabajo. Y no era como un trabajo, era como que ella me decía, vení, tráete los niños, ajá, tráete las niñas. Y tal vez no era mucho lo que en ese tiempo ella me pagaba. Pero no cuidaban y le estaban ganando un poquito y comía y todo, ¿verdad? Pero ella ha sido una persona que, ella y sus dos hijos que tiene, son tres más, pero los dos que tiene aparte, le dieron cariño a esta niña que tal vez ni un familiar se lo dieron. Sí. Porque si yo las llevaba, ellos ahí se ponían a jugar con ellas. Y yo ahorita, yo me pongo pensando... ¿Te acordabas, Bayele, todavía vos? Sí, me acuerdo, de algunas cosas, ya no me acuerdo de todo, pero sí. Pero yo creo que también nosotros no éramos bien fastidiosas porque imagínense, tenían unos dos niños en la casa, uno. ¿Tres? Ajá, tres. Porque era la Melissa también. Pero que los niños estén, Bay, fríe, y fríe. No, ustedes no, incluso tenían árbol navideño en ese tiempo. ¿Te acordás una foto que tenés? Sí, ahí la tengo. Y una foto de la Melissa chiquita, como de dos añitos. Como dos años. Ella se las tomó, Bayele. Sí. Y entonces todo eso, yo les cuento a ella, Bayele, digo, voy a hacer esto por ella. Tal vez no es una gran cosa, pero para mí, como va con todo mi cariño, mi corazón, disponible para hacer eso. Y les estoy grabando desde ahorita porque no sé si a ella la pueda grabar, porque puede ser una persona que no es pública. O sea, y da pena a veces grabar a las personas sin permiso. Si no sale de esas escenas es porque no se puede. Pero yo digo que bien, porque como ella mira mi video y todo eso, ella ya sabe que yo me dedico a eso. Y por el día de la madre también y su cumpleaños, adelantado de todas maneras, porque no... No queremos esperar ni para el día de la madre ni para... Sí, voy a tener... Y le escribí una palabra, pero esa se la voy a... No sé, creo que... Ay, no sé si dejarlo para el último, porque si no voy a salir en dos veces lo que le voy a decir. No, ahorita no lo voy a leer. No. No. ¿Y si en eso no me permiten grabar? Eso es lo que estaba pensando yo. ¿Qué se quedó con la nostalgia? Y ahorita vamos a ir a traer el... Es algo, no le puedo decir. Que decir hasta el final del video para que vean que le llevé. Sí, eso. Porque si no... ¿Y quién es? ¿Y quién es? Porque igual ahí en la aldea todas las personas la conocen. Ella es de ahí de la aldea, pero la mayoría del tiempo de su vida vivió en la capital. Y créanme que es una gran mujer. Ella siempre me dice a mí que me admira, porque como he criado a mis hijas. Ella siempre me dice que está orgullosa de que yo... O sea, como que... Porque en ese entonces se parecía a su hija, ¿verdad? Porque solo era la Cintia hija y de ahí los varones. Y créanme que en ese tiempo cuando ella me ayudó a mí, sufría. Estamos hablando de 13 años, imagínense. 13 años tiene la Kaylee y la Kaylee estaba de 6 meses. Entonces, ella me decía, Consuelo, que me ayudes a lavar o me ayudes a hacer limpieza. Y por ahí hay una foto de mi mami cuando trabajaba en ese tiempo con ella. Pero saber dónde estará esa foto. ¿Qué sabe, no, Julián? No, sale usted paradita en la puerta ahí. Ah, ¿ya no está? Ya no. No, ya no está la foto. Parecía que el de tío de ahí. Y yo me acuerdo que la Cintia me llevaba... Yo me iba con ella también y me llevó una vez a la feria. ¿Y vieron la Melissa cómo peleaba la Cintia? Ajá, la Cintia es mía, decía. Cintia es mía, decía. Son recuerdos bien bonitos. Y como les digo, yo tengo en mi corazón ese agradecimiento. Y creo que nunca se me va a olvidar porque encontrar uno, alguien que lo apoye en sus peores momentos. Yo no encontré quien me apoyara. Es que ahora... Tal vez crítica, sí. Pero ella era una mujer que a pesar de mi error, ella me aconsejaba y me decía, que iba a salir adelante. Incluso cuando yo pensé hacer mi cuartito de blog... ¿Cómo es? De adobe. Ella me dijo que sea un cuartito de adobe a C. Y incluso ella quería que yo me fuera para allá. Con ella, sí. Pero uno no le hallaba porque uno tiene tres hijas y... Y ya no es la misma cosa. Imagínense el grado que ella llegó de querer me apoyar hasta que me decía que me fuera. Sí. Hubo un tiempo que yo le llevaba su arañita a la Kaylee para que ella anduviera jugando. Mientras yo hacer oficio. Y fíjate que ella no es de la persona que le explotaba a uno. Solo me decía, se me limpieza y me lavas tras, de unos tres trastecitos. Porque como ella no tiene hijos así, chiquitos. Ajá, entonces eran grandes. Ajá, y me decía solo para que le lleve la comida a mi papá. Pero ella lo hacía. Ah. Entonces, era como por apoyarme, siento yo. No era porque ella necesitara. Sí necesitaba a quien me apoyara, me ayudara, pero no era tanto que me ayudara a mí por eso. Que yo fuera por eso. Ya vamos a llegar a donde vamos a ir y le seguimos al ratito. Ahora viene el ramo. Mira qué bonito. Sí, es que ella hace un bonito trabajo. Ay, qué chulo le pusieron los billetes. No te digo que ella, ella se, le puso, lo enrolló, le puso tejis, una flor. Ajá, no solo se los trabó. No me cobró, pensé que me la cobró. Es que ellas son bien así, bien lindas. Y como ahorita viene el Día de la Madre, este, sí, sí, es. Pero mira qué lindo. Está hermoso. Y aquí le vamos a poner una cajita con una cosita que le compré. Ah, sí, sí. Yo creo que es solo eso. ¿Y ya? Que es la otra cosa que le compré. Sí, no se puede. Bueno, entonces, esperamos que sigan viendo el video. A ver, no sé si le leerá lo que la carta dice, pero... Está. Ahí va. Sí. Ella dijo que iba a grabar, entonces no creo que diga nada. Bien, ya venimos. Ahí tiene cuidado cuando le caiga la cajita. Sí. Aquí vamos, ahorita. Vamos escalando, perdón. Vamos cargándola. Ay, 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 ay. No, no sé qué. Le mandaron un ojo, soy patrona. No mentira, la patrona que soy yo. Ay, dijeron, par. Yo siempre tengo mi mente y mi corazón por lo que se hizo por mí. Y aquí le quiero leer unas palabras. Entrese para ahí, ve. Porque las digo con mucho cariño. Ya voy a llorar. Ya voy a llorar. Se va a inspirar, dice. Se la escribí porque a veces a uno se le olvida. Y estas palabras van en el fondo de mi corazón. Quiero convertirla para usted con mucho cariño. Dice, para una mujer muy especial. Quiero decirle que siempre ha estado y estaré eternamente agradecida con usted. Por ser, me puse nerviosa. Por ser la única persona que me apoyó cuando yo lo necesitaba. Aún con la Kaylee en brazos, usted me brindó el apoyo que nadie hizo por mí. Siempre estará en mi mente. Eso recuerdo porque aún que ya están grandes, siempre saben lo que usted fue conmigo. Y gracias también a Cintia y a Julio también por haberme le dado el cariño. Que nadie le pudo dar, ¿verdad? Sí. Y don Julián también, gracias por... Bueno, ya no está, pero son cosas que uno siempre recuerda. Y tal vez con este detalle no le puedo pagar todo lo que hizo. Pero es poco para lo que se hizo por mí. Pero muchísimas gracias. Siempre la tengo en mi corazón. Y que Dios me la bendiga siempre. Gracias por haberme ayudado tanto. Ay, que me pones a mí. Me pude muy nerviosa. Porque agradezco mi vida. Gracias, Cintia. Después de mucho... Le trae su regalo adelantado porque va a ser su cumpleaños y el día de la madre. Sí, gracias. Ay, la machinía, mamá. Sí, eso le digo yo. Siempre uno tiene que acordarse, le digo de ella, va. Porque tal vez es una, una nomás, porque... Pues prácticamente no hay gente que lo apoya a uno cuando uno lo necesita. Y como yo decía en el principio del video, tal vez no era lo que usted me pagaba, sino el que me dio. Sí, también me dio. Sí, me dio este... Sí, gracias, Cintia. Sí, gracias. Ahí está su regalo, su realitud. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Va a decir, ¿por qué me temblaban las manos? Como que estaba bien. ¿Por qué me temblaban las manos? Pero es que, no sé, como que me daban a llorar, pero no tienen nada vergüenza. Viera llorar, ¿no? O sea, es que son... Son sentimientos encontrados, fue. Que uno quisiera. Y ella también como que le dio pena. La quiso de llorar, pero usted después se rió, ya se le fueron la cara. No, es que no le dije lo que hacía en el papel, exactamente. Mejor sacó de su corazón la palabra. Sacó las palabras de su corazón. No, pero le parió a mí. Ah, es que ella le dijo, quizás vaya a hacer. Pues esa era la idea, porque si le apagas los ojos, no. A veces no se sorprende uno. Pero gracias a Dios ya estuvo. Le di su regalo adelantado, porque ella ya ahorita en mayo cumpleaños. Y también viene el Día de la Madre. Entonces ya su regalo justamente va para las dos fechas.